PEGI 18 ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tirán un gran abanero! ¡Al suelo, ahora mismo! ¿El rayo ese de psicópata criminal? Pues a esos tíos les va esa movida. ¡Es para este roto! ¡Woo! ¿Ya sientes miedo? ¡Ah! Haremos de poli malo y de poli veon. ¡Que te jodas, tío! Vale, pasemos a poli veon. A los polis os pone mucho esta mierda. Quiero que un equipo de tres entre por aquí y otro por aquí. Francotiradores, aquí y aquí. Parece que desde ahora es cosa de Stoddard. Y un cuerno. Estás convencido de que eres de los buenos. ¿Estás convencido de que eres de los buenos? ¡No hay buenos, hijo! ¡No hay buenos, hijo! Gracias por ver el video.